Y ya estamos aquí en otro video de South Park Fun Destroyer y esta vez quiero decir dos cosas, bueno para empezar vamos a intentar crearnos un mazo que vamos a utilizar en este video Tengo aquí se puede ver cuatro cartas que fueron cuando estuvo el evento de fantasía por si querías conseguir cartas puntos porque las necesitabas para hacer el evento Bueno voy a sacar todas las cartas de aventura, bebé bucanera que es una de las cartas quizás más fuertes si no es que la más fuerte en mi opinión Pero las voy a sacar porque tengo pensado algo muy especial y es que ya que tenemos aquí, a ver si lo podemos encontrar, la carta de Ike Caballero, se llama Caballero Canadiense Y lo voy a juntar junto con, a ver si lo encuentro que me estoy empezando a perder un poco, estaba justo, ay ya lo perdí Estoy buscando la carta de Robin Tuic, aquí está perfecto, a ver que es lo que quiero hacer, como Ike ya sabemos que tiene su habilidad de aumentar sus puntos de vida máximo Y aparte aumenta su, se cura por completo y aumenta sus puntos máximos, lo que quiero intentar hacer es combinarlo con Robin Tuic que aumenta 100 puntos los puntos máximos Para ver si logramos hacer un Ike Caballero Canadiense Guerrero Luchador Tanque que tenga un poco de todo Para eso lo voy a intentar acompañar de mi astronauta Bothers porque no sé si esto hace que su habilidad cargue más rápida pero yo diría que sí y me parece haber recordado que sí Por otra parte también voy a añadir la carta de Veneno y es que últimamente ahora que ha sido nerfeado el mazo místico que contenía la carta de purificación Pues esto hace que el mazo de Veneno se vea muy muy beneficiado ¿Por qué? Porque como ya no suelen llevar estas cartas que quita el efecto de estado, pues el Veneno se vuelve bastante molesto Entonces me voy a gastar 100 puntitos para subirlo de nivel y ya vemos que hace 2 puntitos más de energía Me gustaría tenerlo a nivel 3 ya que solo es oro, no necesito cartas para mejorarlo y solo serían 500 de oro y pues está claro que sí los tengo También estoy usando esta cuenta porque muchos me preguntan porque ya había dicho desde antes que la utilizo por la voy a añadir a Clyde Alien porque es una buena carta Que la utilizo porque me es fácil grabar aquí que en el otro, porque en el otro tengo preparado un video sobre, ya que me lo han pedido sobre que carta es mejor Pues tengo preparado un video que lo estaré subiendo el fin de semana, estoy pensando sobre que otra carta podría añadir Tal vez debería subir un poco de nivel a este Clyde Alien simplemente para aumentar más el efecto de su veneno No sé que hasta donde pueda llegar, al menos aumenta el veneno a 12 por segundo, lo podría subir de nivel si tuviera las cartas necesarias Es una carta común entonces solo sería cuestión de pedirla al clan, creo que la última carta que añadiré será nada más y nada menos Que la verdad es que no lo sé, quizás a un Terrans Mephisto ya que no lo suelo utilizar y no sé, podría ser interesante o igual aquí perdemos todas las partidas Que bueno, también podría ser, no vamos a decir que vamos a ganar absolutamente todo Ya tenemos nuestras cartas, nuestro mazo, esto creo me parece no lo he subido de nivel nunca Entonces lo voy a subir simplemente para que mi stand programa, ya que es una de las pocas cartas épicas que tengo, pues tenga más poder A ver, otra cosa que quiero anunciar es que justamente si nos salimos al menú principal Podemos ver que en la parte, a ver si es que me sale, no, no me salió Pero si nosotros vamos a nuestro teléfono y de ahí apretamos en noticias, supongo que cuando inician el juego les saldrá Nos habla sobre el reseteo de rango legendario y también nos dice que si subimos a rango legendario hasta el jueves 15 de este mes Que es marzo, podrán darnos un pack que tiene la probabilidad, que es una probabilidad bastante buena de conseguir a los visitantes Que para los que no saben que son, es una carta que son los dos visitantes, dos aliens, que son tiradores Que estuvo disponible durante un evento, yo no la conseguí porque aparte de terminar el evento necesitabas tener suerte para que te saliera Y como yo no tengo suerte, pues obviamente no me iba a salir Pero, pero, ah que se me va la voz, que también se acerca el evento de equipo Equipo, eh, aquí dice poneos en forma, es un español traducido muy raro, supongo que ha de ser de España Pero esto es lo que ya les había dicho, que va a ser eventos cooperativos con todo el clan Esto significa que podrán jugar y sumar puntos colaboradoramente, creo que eso está bien dicho para, bueno, ganar y demás cosas También ya se acercan las batallas jugador contra jugador, pero todavía falta un poquito más Para completar este evento, estoy aquí en el clan ella y yo, y también está el otro clan que se llama Run or Die Voy a estar haciendo espacio en los dos clanes, sacando pues a la gente que no ha donado En este clan son más que en el otro, porque no sé, está más raro Pero bueno, lo estoy avisando también para que mañana tengan la oportunidad de unirse Que es cuando los voy a ir sacando aproximadamente a la 1 de la tarde, hora central de México Que es pues donde yo estoy para que se den una idea, ¿no? Entonces, sin decir más, vamos a darle una batalla a ver si podemos hacer que este mazo funcione Quizás me tardé un poquito en explicar todas estas cosas, pero bueno, digamos que eran cosas necesarias Por ejemplo, creo que al final ya no subí de nivel a Ike Caballero Canadiense Pero bueno, eso no importa porque de todas formas lo podemos hacer al término de la partida Yo nunca he utilizado el combo de Ike, Tweak y dejar a Mimsy, por ejemplo No sé que también vaya a salir todo esto, igual y se vuelve un absoluto desastre Pero bueno, supongo que estamos aquí para descubrirlo, ¿no es así? Nuestro primer rival se va a llamar Mr. Viking, que es de nivel 10, ok A ver, de nivel 10, no es que sea muy bueno A ver, de antemano les puedo decir que esta partida es casi seguro que la vamos a perder ¿Por qué? Pues porque simplemente son cartas de nivel 1 Hasta eso no tienen tanto nivel, digamos que se puede agradecer Pero su Ike Hismo mata a mi Ike Caballero Canadiense de un solo golpe Lo cual pues técnicamente es normal porque no le subí ni un puntito de nivel Pero oigan, me gustaría que viviera más simplemente para poderlo utilizar, ¿no? De todas formas ya estamos viendo que estamos logrando defendernos El veneno se utiliza cuando se acumulan 3 cosas Yo no lo sé utilizar Ese... ese Buders está a nivel 3 que me llega No, no tengo manera de defender esto Me va a tirar la primera... el primer cuadro de vida Uff, y todavía si viene un Dougie No lo voy a alcanzar a matar O sí, sí lo alcanzamos a matar Estaba ya viendo como ese Dougie me iba a bajar la vida Por si no llegamos a terminar nuestro combo de Robin Twig Uy, todavía tiene un control mental Nuestro combo de Robin Twig Aún tenemos a Mimsy Que lo estoy a punto de tirarlo ahora Junto con Buders Astronauta Y vamos a ver si esto se es capaz de, pues Hacer que consigamos una barrita de vida, ¿no? Ahí va nuestro Mimsy, nuestro Buders Astronauta No sé cómo tenga pensado defenderlo, si soy sincero Pero ahora ese Buders va a morir y va a dar un bonus de velocidad de ataque a mi Mimsy Y ahí va como metralleta golpeando Se queda 123 de la segunda barra de vida Ahora, lo voy a tirar yo un veneno Justo ahora Ya que estaba tardando demasiado en tirar lo demás Y ahora una vez que se distraiga Espero que ese Buders ataque a las ratas al menos durante un momento Para darme un poco de tiempo No, ya no soy capaz de defender esto Y está tirando ahora un... ¿Cómo se llama? Kyle ¿Qué nombre tiene este Kyle? La verdad es que ya no recuerdo, pero es del juego de la vara de la verdad Ya supongo que ya lo tienen que saber Pero otra vez me está acumulando cosas que no soy capaz de poder defender Más que nada es por los niveles de las cartas Por ejemplo, si mata a mi A y Gizmo de un solo... Ay, Gizmo A mi A y Caballero Canadiense de un solo golpe Va a ser que las cosas se me compliquen bastantes Por últimas, puedo intentar terminar toda esta partida A ver si puedo darle que mi Robin Twig dé un poco de vida Y para ver si puedo salvar a ese... A ese... A ese... A ese... Simplemente para lograr dar unos cuantos golpes más Esto lo voy a tener que defender con caca de perro Si es que... Increíble, voy a perder Más que nada porque ya no me va a dar tiempo de tirar un Mimsy Y poderlo acelerar Esto es lo que digo Esto tiene mucho que ver el nivel de las cartas Porque yo dejé a mi Ike sin mejorar Ni un solo nivel en lo más mínimo Pero aún así dejamos en problemas a este nivel 10 Que bueno, nos lleva... ¿Cuántos niveles nos lleva? ¿Somos nivel 5 o nivel 6? La verdad es que ya se me acaba de olvidar Somos nivel 6 Nos lleva 4 niveles de ventaja Que no es que precisamente sean pocos Entonces... Lo que haré será simplemente Poner las mejoras pertinentes para nuestro Ike Caballero Vamos a subirlo simplemente para que tenga Un poco más de vida Y tenga margen de poderse... Pues... Defender, ¿no? Que es lo que estamos buscando Ya se queda a 65 estadísticas Sigue siendo menor para una carta... Pues... Épica Como era a Iguismo Pero aún así debería ser suficiente Porque... No sé Tengo confianza de que podemos hacer funcionar este combo Que igual y no Y me estoy equivocando Y me estoy ilusionando Y vamos a terminar perdiendo la otra partida Que estamos a punto de iniciar Pues sí La verdad es que también podría ser cierto Pero aún así Tengo esperanza De que todo salga bastante Bastante bien Estaba viendo la hora Son las... En el momento que estoy grabando esto Son las 12.50 Eh... Del... Jueves... 8, 9... Al jueves marzo Jueves durante esta semana de marzo Son 12.50 Entonces no sé Cuando ni a qué hora estarán viendo este video Pero bueno Al menos para que sepan que... Que pues lo estoy grabando En este momento, ¿no? Ahora sí Nos dice esperando oponentes Espero que al menos salga un oponente Que sea más de acuerdo a nuestro nivel Un nivel 7 Que se llama Roy Gona 179 Está un poco bugeada la pantalla Está, ya cargó A ver Este ya es un oponente más De acuerdo a nuestro nivel Que igual y ahorita nos sorprende Y tiene las cartas El doble de nivel Que el pasado que acabamos de enfrentar Pues también podría ser cierto Pero... Ya de primeras Estamos viendo Que no parece ser El caso Entonces eso está bastante bien Voy a tirar un veneno Simplemente para que me ayude Un poco a quitarme Todas estas cosas de encima No sé que tan efectivo sea El veneno yo La verdad Pero voy a intentar defender A mi... Ay caballero De... Caballero canadiense Que digamos Es el que más me interesa Durante este video Para ver si puedo volver A cargar su habilidad El problema es que como tiró Este Jimmy Ya no es capaz de cargar su habilidad Porque bueno Ya sabemos que ese es el efecto De nuestro Jimmy Voy a tirar un congelar Y ahora estas ratas Van a ser capaces De eliminar a Jimmy Y simplemente Mi... Están programa Debería darle los golpes suficientes Para pelear contra esa Nelly Hemos logrado matar a Nelly A la Nelly Nelly Que se me van las palabras Y con un poco de suerte Pues también nos quitamos A Sally de encima ¿Podría utilizar el combo De Mimsy ahorita? Pues la verdad es que Sí Y quizás lo voy a utilizar Vamos allá Voy a tirar a Bothers atrás También me preguntan ¿Por qué tiro a Bothers Más que nada La razón es porque En este momento Por ejemplo El director PC Debería en teoría Empezar a golpear A mi Bothers Y si no pues Él va a estar Haciendo lo suyo Y ya vemos que Mientras el Mimsy Ataca al rival enemigo Pues ya tenemos Una clara ventaja De... ¿Cómo decirlo? Pues daño Ya el director PC Llega muy herido Hacia nosotros Para pelear Entonces Digamos que Con un poco de suerte Deberíamos ser capaces De defender todo esto Ahora bien Es cierto que No tenemos nada Para enfrentar A ese Marmin Ambiento Y hace bastante Bastante daño Incluso a nivel 1 Que igual nos anda Quitando El primer cuadro De vida Si nos iba a quitar El primer cuadro De vida Nos pudimos haber Ahorrado el veneno Que justo acabamos De tirar Pero bueno Ya es muy tarde Para arrepentirse Aún así No está del todo Perdida esta partida Yo diría Creo que aún Tenemos la esperanza De ganar No creo que Tampoco sean Unas grandes esperanzas Debo ser sincero Pero si logramos Hacer que nuestro Ai cargue su habilidad Al menos un par de veces Y ahorita ya lleva 80 de vida Ya se vuelve Uno de los asesinos Más fuertes que hay Por eso estamos viendo Que es capaz de quitarse A ese Jimmy de encima Aunque no lo hace Muy bien Que digamos Esto lo voy a defender Simplemente tirando Un Mimsy Más que nada Porque la Nelly Al tener su daño en área No lo puedo defender Con las ratillas Porque hace Que no haga nada Al menos ya No logramos quitar A ese Jimmy de encima Y voy a tirar Un Borders astronauta Va a estar tirando Todo lo que tiene Contra ese Mimsy Pero la verdad Es que no es el mayor De sus problemas En este momento Más que nada Porque no me va a dar Tiempo De volver a ganar La partida Como siempre Voy a tirar Un impulsor A ver si es que Podemos hacer algo Aunque yo diría Que con este ataque Si hubiéramos podido Quitarle el cuadro de vida Y quizás hasta remontar La partida Pero bueno Ya estamos viendo Que nos faltó Un poquito más de tiempo El problema de eso Es que estamos llevando Un ataque Que se tiene que cargar Bastante Bastante lento Tal vez debería Sustituir las ratas Con otra carta Porque son las que No me están funcionando En lo absoluto Me gustaría utilizar a Heidi Pero bueno No la tenemos Lo que estamos buscando Es hacer funcionar El combo castorita En toda la partida No lo hemos hecho Que se consiste en tirar A A y caballero canadiense Y acompañarlo De un Robin Twig Para que le dé Una bonificación de vida Y así de primeras Tengo a 160 Y si es que carga su habilidad Tendría 180 de vida Y en teoría También debería ser Capaz de defenderse Así mismo El problema es que Todo esto Así como se los describo Pues es un combo difícil También quien hace Que las unidades Carguen el doble de rápido Es el señor mojón Que es una carta legendaria Me vendría bastante bien Para lo que estoy intentando Pero bueno Ya que es una carta legendaria Y no creo que la consigamos ahorita Pues habrá que esperar Así con lo que tenemos Simplemente voy a tirar Todo este veneno Para que vean Que realmente es cierto Lo que les digo Que el veneno Es una carta Bastante fuerte En estos momentos Quizás no se nota Por el nivel Que yo lo tengo Que está a nivel 2 Pero bueno Ya vemos que me quito Todo de en medio Sin problemas Algunos Entonces Simplemente ya tengo A mi Robin Twig Tengo un poco de Ventaja en energía Ese Sheriff Karma está Al nivel 3 Es una rara Bastante Bastante fuerte Entonces no deberíamos Confiarnos Y deberíamos intentar Acabarlo lo antes posible Espero que mi caca de perro No sea eliminado Pero no va a ser posible Que lo logramos defender Este Sheriff Karma probablemente Vuelva a tirar su habilidad Porque No se Se veía venir Ahora simplemente Tengo que buscar la manera De defender todo esto Y a ver si Mi Ike da primero su golpe Y no da ningún golpe primero Porque nunca va a dar Del golpe primero Claro que si Porque yo lo estoy utilizando Ahora ese Bodres Va a morir Y vamos a perder su habilidad Completamente Y es increíble Que lo hayamos tenido En rotación Pero mi Ike Fue la última carta En ciclar No me había dado cuenta Que estamos jugando Contra un nivel 8 Estoy viendo que El problema del mazo Es que no tenemos Luchadores No tenemos cartas Que puedan pelear Y enfrentarse Unas contra otras Por ejemplo Ahorita si mata Ese Bodres Va a tener una bonificación De velocidad Para mi Stand programa Lo cual pues De momento me viene bien Pero hace que Ese Kyle Me complique bastante Las cosas Voy a tirar un veneno Aquí Estaba esperando Que si El problema es que Terrans Mephisto Fue una mala ilusión Porque no tengo Guerreros Con los cuales Contraatacar Todo este ataque Yo creo Que no Se Vamos a dejar De perder Nuestro tiempo En esta partida Se puede salir De las partidas Una vez Las inicias Aquí no Esto que hace Ah Que tiene un nuevo Botón Para silenciar Al niño enemigo Hace mucho Que no veía Las caras Como no suelo Utilizarlas Pues de ahí Viene su Su nombre Bueno Ya que vamos A dar por perdida Esta partida Lo que haré Será tirar Un poco de todo Para ver si puedo Ciclar a mi Ike Caballero Canadiense Y de esta manera Al menos Utilizar su habilidad Es increíble Lo que le estoy diciendo Quiero hacer un combo Y todas las cartas Que tiro Ya cuantas He tirado He tirado 5 cartas Y no me ha salido Ike En todo esto Que he hecho Es como que Si simplemente No quisiera El juego Que yo Utilizara mi combo Porque saben Que es demasiado Poderoso Como para Poder utilizar Básicamente He tirado Todo el mazo Y hasta ahorita Conseguimos A nuestro Ike Caballero Canadiense No se Ni cuantas veces Hemos vuelto A ver las cartas Y no va a dar Siquiera Ni no me va a dar Tiempo Ni siquiera Ciclando Todo De poderlo Ver Porque fue La última Carta En salir Y yo Necesito 7 De energía Esto es Es un Verdadero Problema No se Si lo explico No puedo hacer El combo Si no me sale La carta Y porque Cuantas cartas Tuve que tirar Para volver a tener A Ike Fueron 7 Básicamente Tuve que volver A tirar Todo el mazo No se Si me están Entendiendo Pero si no Bueno digamos Que yo me entiendo Vamos a cambiarle Una carta Más Y vamos a Pensar En un Luchador Tenemos A nuestro Agente Jimmy Paladin Buder Necesitamos una Carta que pueda Soportar Un par de Golpecitos Y que podamos Utilizar Por supuesto No un Tirador Entonces yo creo Que voy a poner A la gente Jimmy En lugar De Terrans Mephisto Que de paso Es hasta Más barato También lo vamos A subir unos Cuantos De niveles Y ahí Está Tiene Sus estadísticas Como un Semiluchador No sabía Que también Su alcance De poder Aumentaba Conforme Lo subías De nivel No se Si sea Una característica Nueva Pero bueno Aquí ya Lo tenemos Vamos a dejar El mazo Como está Ahora Y lo vamos A intentar Una vez Más A ver si somos Capaces De sacar Una victoria Con todo Esto que tenemos Así que vamos A darle A buscar Oponente Y a ver Que nos Encontramos Tengo Bastante Curiosidad Sobre como Va a ser El nuevo Evento De clan Cooperativo No se Yo no Conozco Muy bien Solo vi Una imagen Que fue la Que les enseñé A ustedes En los cuales Hacían puntos Y Te daban Recompensas No eran La gran cosa Las recompensas Cabe Mencionarlo Según lo vi Pero no lo se Quizás Lo cambian Y a lo que Yo más estoy Esperando Son las batallas Amistosas Vamos contra Un nivel 9 Porque claro Está que no Podemos enfrentarnos A nadie De nuestro Nivel ¿Verdad? Ay Tiene sus Cartas De nivel 3 Ok Esto Ya iniciamos Completamente Mal Porque Me gasto Todas mis Cartas Simplemente Para poder Defenderme De una Sola Sally Y es que Ya no Tengo Cartas Espero Que ese Jimmy Al menos Le quite Su Habidad A Karman Y con esto Yo voy a poder Ser capaz De defender Junto con Mi Ay caballero Canadiense Lo voy No voy a utilizar El combo Durante este video La verdad No estoy esperando Utilizarlo Solo quiero Pues Intentar Defenderme Del ataque Y parece Que aun Defendiéndonos Del ataque Nos está Yendo Bastante Bien Porque Hemos sido Capaces De quitar Una barra De vida Esto También Hay que decir Que es porque Se confió Bastante Y empezó A tirar Cosas Al azar Como si No sé Como si Fuéramos Aquí Unos Novatillos Va a tirar Su Aumento De ataque Pero la verdad Es que No le va A ayudar De Mucho Voy a tirar Simplemente Un veneno Porque Ya que Está Que De momento No tengo Cartas Que Ataquen Hacia Al aire Pues Tirar Un veneno Digamos Es la Mejor Opción Que Yo Tengo Ahorita Sería Un buen Momento De tirar A mi Ay Caballero Simplemente Porque Tenía Pensado Tirar A Robin Twick Pero Ya que Está Muerto Su Terras Mephisto Simplemente Tiraré Esto Y lo Acompañaré De unas Pequeñas Ratillas Para darle Un poco Más De Tiempo A mi Caca De Perro Y así Que No Sea Totalmente Borrado Por Ese Clyde Se Llama Clyde Alien Otra Vez Vuelvo Estoy En la Misma Situación Que Antes Necesito La Carta De Ike Porque Sería Ahorita Un Buen Momento De Utilizarla Pero Que Es Lo Que Pasa Bueno Pues Muy Fácil Que No La Tengo Y Que Seguramente Voy A Tener Que Tirar Absolutamente Todo El Mazo Para Poderla Conseguir Claro Que Si Porque Así Es Como Me Pasa A mi Siempre Las Cosas Ya Lo Están Viendo Si O sea Simplemente Cuántas Estoy Tirando Todo Y Por Fin Ya Tenemos A Caballero Canadiense Vamos A ver Si No Gastamos Más Elixir Porque Ahorita Lo Unico Que Podría Tirar Tal Cual Están Las Cosas En Este Momento Sería Clyde Alien Entonces Ya Tengo A Mi Caballero Canadiense Esto Es Un Aleatorio Al Ser Que Solo Cura Un Aliado Aleatorio Voy A Tener Que Dejar Que Maten A Todo Esto Que Tengo Aquí Voy A Tirar A Mi Ike Y Ahí Va Ahí Va Vamos Allá Vamos Allá Lo Voy A proteger Un Poco Que Se Cure De Vida Perfecto Vamos Allá Tiramos A Caca De Perro Llevamos El Combo Bastante Bien Si Carga Una Vez Más Su Habilidad Carga 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 Tiene 205 De Vida Ahora Tenemos Ahora Voy A tirar Un Impulsor Para Que Mi Caballero Canadiense Le Da Tiempo De Matar Ya Estamos Viendo Que Bueno Es Un Efecto Rápido La Verdad Ya Esperaba Que Tampoco Fuera Algo Visual Que Se Volviera Como Nivel 9 Entonces Ahora Si Yo Lo Curo Va A Ser Que Tenga Más Poder Lo Que Estoy Diciendo Es Un Combo Que Funciona Difícil De Utilizar También Es Igual Y No Es Tan Rentable Pero Bueno Intentarlo Desde Luego Pues Si Que Es Divertido No No Conseguimos Ninguna Carta Interesante Pero Tenemos Billetes Plumas De Unos Cuantos Objetos De Mejora Bueno Vuelvo A Decir Nada Interesante Ahora Lo Que Nos Faltaría Simplemente Sería Conseguir El Pack Jugador Contra Jugador No Se Cuantos Nos Falta Teléfonos Destruidos Pues La Verdad Es Que Si Nos Faltan Bastantes Para Intentarlo Abrir A ver Voy a Hacer Un Nuevo Mazo Y Lo Que Haré Simplemente Será Jugar Con El Que Me Siento Más Cómodo Que Obviamente Es Bastante Fuerte Porque Digo Que Es Bastante Fuerte Solo Vean Sus Estadísticas 173 De Vida 37 De Ataque Los Mismos Que Un Luchador Pero Aparte Es Un Tirador A Distancia Y Gana Ataque Cada Vez Que Derrota A Uno Entonces Simplemente Pues Sus Estadísticas Son Absurdas Para Lo Que Es La Bola De Fuego Simplemente Voy A Tirar A Bothers Astronauta Y Que Otra Carta Me Faltaría Para Completar Que Estoy Intentando Hacer Pues La Verdad Estoy Intentando Hacer El Mazo Que Tenía Originalmente Solo Que Ya No Recuerdo Muy Bien Que Tenía Recuerdo Que Tenía Hiper Impulsor El Mimsy Lo Estoy Dejando De Momento Porque No Se Me Ocurre Ninguna Carta Mejor Con Que Sustituirla Al Igual Que Las Ratas Pero Cabe Decir Que En Cuando Encuentre Algo Más Sútil Pues Lo Más Probable Es Que Que La Cambie Lo Último Que Voy A A Ver Que Hora Son Espero Que No Se Me Haga Tarde Porque La Verdad Aún Tengo Pues Cosas Que Hacer Entonces Por Eso Es Lo Que Digo Como Tengo Cosas Que Hacer No Puedo Estar Preparando Tantos Videos Con Mi Otra Cuenta Porque Son Más Elaborados Buscar Un Buen Mazo Pues Ya Es Más Competitivo Por Así Decirlo Y Aparte Necesito Sacar Buenas Partidas Porque Ya La Gente Se Defiende Bastante Bastante Y Cuando Digo Bastante Es Bastante Bien Tiran Combos Que A veces Suelen Ser Aburridos Porque Utilizan Casi Los Mismos Voy A Darle A Cancelar Porque Ya Veo Que Está Tardando Bastante En Buscar Partida Pero Bueno Vamos A Intentar Buscar Un Oponente Y A ver Si Lo Podemos Enfrentar Si Es Tan Alto En Comparación A Nosotros Para Que Simplemente Le Podamos Hacer Frente Y Así No Tengamos Ningún Problema Que Es Nivel 11 Increíble Increíble Es Un Nivel 11 Sencillamente Increíble Me Cuando Muera Ese Oficial Barbed Va A Matar Básicamente Todo Mi Ataque Si Es Que Se Logran Salvar Ah Que También Tiene Palomas Para Quitarme Todo Esto De Encima Al Menos La Habilidad De Mi Están Programa Sigue Siendo Capaz De Matar A Las Palomas Tiene La Aceleración Yo Creo Que Voy A Tirar Un Hyper Impulsor No Esas Esas Ratas Logramos Quitar Un Cuadro De Vida Un Telefono Destruido Pero A Nos Quedó 48 Simplemente De Un Solo Doogie Y También Tiene A Carmen Cupido Es La Primera Vez Que Veo Que Lo Utilizan Frente A Mi Quiero Decir También Tiene A Su Pro Jimmy Creo Que Voy A Bajar Un Poco Esto El Volumen No Se Que Tan Fuerte Haya Estado Sonando Fuerte Y Clara Para Que Se Me Escuche Y No Tener Justamente Este Mismo Problema Voy A A Compañar Con Bebe Bucanera Y Con Esto Debería Tener El Daño Suficiente Para Poder Quitar De Ese De Encima Ese Fry Jimmy Ahora Va a Utilizar Su Su Habilidad Pero No importa Porque Yo Me Protegeré Con Unas Ratillas En No Se Yo Pero Yo Diría Que Eso Fue Lo Que Lo Que Acaba De Hacer Espero Que No Pero Bueno Estamos Viendo Que Ya Esta Partida Se Nos Está Dando Bastante Bien Voy A dejar Que Me Quite El Cuadro De Vida Simplemente Porque Mi Bebe Bucanera Está Ahí A la Distancia Lo Que Más Me Interesa Es Quitarme A Con Lo Que Lo Proteger Que Es Justamente Este Fry Jimmy Que Es De Nivel 3 Y Me Hace Bastante Daño Y Es Capaz De Quitarme Hasta Un Segundo Cuadro De Vida Pues Parece Ser Que Si Pero Yo Voy A Tirar Un Hechizo No Es Un Hechizo Es La Habilidad De Mi Están Programa Con Esto Ya Debería Quitarme Al Rival De Enzima Lux Interior Y Le Hemos Logrado Si Es Que Tiene Alguna Carta Nueva Que Nos Vaya Interesar No Hemos Subido De Arena Estamos Todavía Bueno Está Justo El Barbeddy Contra El Que Nos Estamos Enfrentando Vamos A ver Si Conseguimos Algo Nuevo Me gustaría Tener Objetos De Mejora Para Subir A Nivel 3 Pero Digamos Que Tampoco Quiero Inflarla Demasiado De Nivel Porque Sería Bastantísimo Vamos A abrir Este Paj jugador Contra Jugador A ver Que Cartas Obtenemos Que Esperemos Que Salgo Bueno Simplemente La Primera Carta Que Vamos A Obtener Son El Oro Son Los 130 Billetes Dos De Dinero Suero De Poder Punta De Flecha Y Avance Estral Un Mincy Un Doggy Megapuño Purificar Y Una Heidi Calamida Purificar Toda Nerfeada No Conseguimos Nada Interesante Pero Bueno Voy Dejar Este Video Por Aquí Espero Que Les Haya Gustado El Combo De Eye Con Twick Si Los Logro Subir De Nivel Pues Quizás Se Los Enseñe Si No Pues No Probare Otra Cosa Para El Próximo Video Vuelves Y Lo Vuelvo Dejar Por Aquí Espero Que Les Haya Gustado Y Los Veo Hasta La Próxima Bye